Originalidad total De un tiempo para acá noto a mi negra un poco rara Cuando salgo para el trabajo la de salir muy bien arreglada Estando con ella en casa ha recibido algunas llamadas Lo que me dice son los amigos no te molestes no pasa nada Presiento que aquí hay gato encerrado esa condenada Me oculta algo si algún día yo la descubro yo me la voy a cavar a manos Presiento que aquí hay gato encerrado esa condenada Me oculta algo si algún día yo la descubro yo me la voy a cavar a manos Pero mira mira el que le llama mi negra si lo descubro lo mato Si algún día los encuentro me los acabo a palazos El que le llama mi negra si lo descubro lo mato Si algún día los encuentro me los acabo a palazos Presiento que aquí hay gato encerrado esa condenada Me oculta algo si algún día yo la descubro yo me la voy a cavar a manos Presiento que aquí hay gato encerrado esa condenada Me oculta algo si algún día yo la descubro yo me la voy a cavar a manos Pero mira mira el que llama mi negra si lo descubro lo mato Si algún día los encuentro me los acabo a palazos Si algún día los encuentro me los acabo a palazos Tú llegaste a mi vida Solo para hacerme sufrir Eres mujer mala como has querido Te has burlado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero no te importa eres mujer mala Y lo mismo te da Que me veas llorando Ay que me veas sufriendo Sé que no te importa mala Tú no tienes sentimientos Que me veas llorando Ay que me veas sufriendo Sé que no te importa mala Tú no tienes sentimientos Mala, mala, mala Eres mala Por tu hipocresía y tus desprecios Ya me has hecho sufrir Mala, eres mala Por tus mentiras y tus engaños Estoy llorando por ti Digo tu lago Ya llegaste Aterillo Tú llegaste a mi vida Solo para hacerme sufrir Eres mujer mala como has querido Te has burlado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero no te importa Pero no te importa eres mujer mala Y lo mismo te da Que me veas llorando Ay que me veas sufriendo Sé que no te importa mala Tú no tienes sentimientos Que me veas llorando Ay que me veas sufriendo Sé que no te importa mala Tú no tienes sentimientos Tú no tienes sentimientos Vete Ya no te quiero ver Jugaste con mi vida Y con mi querer Falsas Promesas de amor Hoy le diste a mis sueños Y a mi corazón Te marchaste de mi amor Te marchaste de mi lado Tantas palabras de amor En el aire se quedaron Te pagaste con traición Ya no quiero que regreses Oye vete por favor Olvídame Saoco mamá Saoco Vete 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 por favor Hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya no quiero de tu amor Vete 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 por favor Hoy yo puedo estar sin ti Me rompiste el corazón Ya no quiero de tu amor Dale Dice Si te pudiera comer Te comería la boca A besos A besos A besos Si te pudiera comer Te comería la boca A besos A besos Te besaría Niña 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 Dame un besito Que sea sabrosito Yo lo quiero así Niña Dame un besito Que sea sabrosito Yo lo quiero así Vete por favor Si te pudiera comer Te comería la boca A besos A besos A besos Si te besaría Si te pudiera comer Si te pudiera comer Te comería la boca A besos A besos Te besaría Si te besaría Niña Dame un besito Que sea sabrosito Yo lo quiero así Ahí resucitó el galán Galán de Barranquilla Estuvo en Mazatlán También en la Florida Se fue pa' Nueva York Se hizo la cirugía Para los carnavales A Veracruz venía Camina Chévere Ropa importada Es un vagán El nuevo galán Sus espejuelos Son cosas raras Zapatos claros Pa' zapatear Un fin el pecho Empina el codo Es elegante El nuevo galán Es alegría Es gozadera Está enamorado El nuevo galán El nuevo galán Camina El nuevo galán También en la Florida El nuevo galán Se va para Cantún El nuevo galán Se hizo la cirugía El nuevo galán Naceo 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 Oh, oh Paralejo Yo me voy para el baile Yo me voy para el baile, mira Vengo de la costa Vengo de la costa Yo me voy para el baile, mira Vengo de la costa Me tomé un pescado Y me voy para el baile, mira Llegué y llegué al baile, y llegué y llegué al baile, la fiesta estaba prendida, yo bailaba con hermosa, estábamos pegaditos y se complicó la cosa, me dijo que está pasando, que tienes en esa bolsa, le dije no traigo nada, solamente es vitamina carocha, es lo que vuelve a la vida, esto, lo que a mí me reanima, es lo que a ti te fascina, es vitamina carocha, es lo que vuelve a la vida, esto, lo que a mí me reanima, es lo que a ti te fascina, es vitamina carocha. Es lo que vuelve a la vida, esto, lo que a mí me reanima, es lo que a ti te fascina, es vitamina carocha. Yo le canto a mi gente, yo le canto a mi gente, es la que me levanta, es la que me levanta, por eso quise hacer ese ritmo, por eso quise hacer ese ritmo, porque a ti te levanta, porque a ti te levanta, por eso quise hacer ese cumbia, por eso quise hacer ese cumbia, porque a ti te levanta, porque a ti te levanta. Levanta a T.F., levanta a Oaxaca y también a Chiapas, levanta a Tabasco, Yucata, baila y Jarochilantia, levanta a Puebla, Quintana, Ro, baila y Capeche, danza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ritmo levanta, para mi gente, ritmo levanta, para mi raza, ritmo levanta, para mi gente, ritmo levanta, para mi raza. Ah, oe, 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 oa, oe, 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 oa, levántate a bailar. Oye, chico, vete, espera, porque tú bailes aquí, ve, ma. Dice. Ah, oe, 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 oa, oe, 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 oa, levántate a bailar. ¡Ah, chico! No pares de mover tu cinturita, no pares de mover, no pares de mover tu cinturita, no pares de mover, no pares de mover tu cinturita, no pares de mover, no pares de mover tu cinturita, no pares de mover. Música Música Originalidad total Música 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 Música